Primero tenemos nuevos detalles sobre la investigación de llamadas falsas a más de una docena de escuelas en Wisconsin haciendo afirmaciones sobre tiradores activos. Pasemos con Jill Mary Morales que se encuentra en la sala de redacción con más detalles. Buenos días Jill. Buenos días Monse. Esas llamadas se produjeron hace más de dos meses y hemos sabido recientemente más sobre su procedencia y es que esas llamadas obligaron a los estudiantes a mantenerse en sus casas mientras las autoridades llevaban a cabo una respuesta inmediata. Se cree que la primera llamada se realizó a una institución de Kenosha donde la policía continúa buscando respuestas. El teniente de Kenosha, Joseph Nolasky, dijo que los investigadores saben que las llamadas falsas hechas a las escuelas de Bradford el 20 de octubre venía de una dirección o IP o dirección del teléfono móvil de fuera del país, probablemente de Etiopía, por lo cual las órdenes de registro y las citaciones no tienen autoridad legal fuera de los Estados Unidos. No voy a mentir, va a ser muy difícil averiguar quién exactamente va a ser el responsable de esto, pero eso no significa que vamos a parar. Y esta es toda la información que tengo por el momento desde la sala de redacción para Telemundo Wisconsin. Gilmary Morales, Monse, ahora regreso contigo.